Música Música Y su truca es el mismo agujero Para hoy fuiste en los caminos Hoy siguiendo canciones tíos Y entre pobres a este alto incluso Se salvaron por un chante Con los pobres me quito el sombrero Y las precios al mar por el uso Soy caballo y sincero destino El abierto y plástico destino Yo me pierdo la mano a mi Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú has cambiado tu amor Te has olvidado de lo sentimental Por un mundo sentimental Olor, el amarillo de tu dolor Es tu más hermosa que te ofrecí Y ahora tú te vas a sentir Olor, el oro para tu amor Te de la arena de luz y miel Y en la cámara, en la cámara, en la cámara Y en la cámara, en la cámara, en los sueños Pequeño Yo creo que es un poco lo que tú Y cuando se fue por el ojo Y en mi alma y dulce los vacíos Olor, tú me has cambiado tu amor Y en mi alma y dulce los vacíos Y en mi alma y dulce los vacíos Olor, el amarillo de tu dolor Es tu más hermosa que te ofrecí Y en mi alma y dulce los vacíos Olor, el amarillo de tu amor 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 Olor, el amarillo de tu amor